Acércándome al momento Silenciando la razón Eso no es culpa mía Tampoco de ti Yo también lo sabía Serás así Cuando, cuando me dices Cuando, qué es lo que está pasando No estoy imaginando Yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres Dejemos de pensar Cuando, cuando me dices Cuando, qué es lo que está pasando No estoy imaginando Yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres Dejemos de pensar Qué es lo que está pasando No estoy imaginando Yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres Dejemos de pensar Cuando, cuando me dices Cuando, qué es lo que está pasando No estoy imaginando Yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres Dejemos de pensar Ojees 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 ¡Suscríbete al canal!